Acaba la semana y acaba el mes de mayo y lo que dominan son los números rojos el IBEX 35 se deja a estas horas un 1,7 por ciento ha perdido el soporte de los 9.025 ha perdido el nivel psicológico de los 9.000 puntos y ahora no tiene soporte hasta los 8.940 puntos en el mes en el conjunto del mes el selectivo se deja más de un 5 por ciento ha sido un mal mes de mayo para el IBEX pero también para el resto de bolsas un mes que empezó condicionado por Donald Trump cuando anunciaba que rompía las negociaciones con China y que aumentaba los aranceles hasta el 25 por ciento y que termina condicionado con Donald Trump que ha comunicado esta madrugada aranceles del 5 por ciento sobre los productos mexicanos que se pondrán en marcha a partir del 10 de junio y que podrían y que aumentarán no podrían que quiera aumentar paulatinamente hasta el 25 por ciento como no podía ser de otra manera la noticia ha sido muy mal recibida por los mercados el peso mexicano se ha desplomado las bolsas caen con mucha fuerza y los analistas señalan que la decisión no podría ser más inoportuna se ha tomado en el momento que está negociando para llegar a un acuerdo con China pone en riesgo el acuerdo nafta que se había renovado a finales del año pasado y está presionando a todas aquellas empresas y sectores expuestas a México por ejemplo en lo que tiene que ver con el mercado español vemos caídas muy fuertes en BVA y también en CIE Automotive de en torno al 4 por ciento BVA ya lo saben tiene en México su primer mercado en cuanto a CIE Automotive sus caídas se engloban o se integran dentro de los descensos que estamos viendo en todo el sector automoción y es que estas medidas relacionadas con México afectan de manera directa al sector pero además levantan la incertidumbre levantan la liebre porque de nuevo vuelven los temores a que Donald Trump imponga aranceles sobre los productores automovilísticos europeos así pues las cosas están muy complicadas todo el tema comercial se tensiona todavía más y la incertidumbre alcanza cotas insospechadas porque además esta decisión de Trump era completamente imprevisible la semana que viene que va a ocurrir seguiremos muy pendientes de todo lo que decida el presidente estadounidense de momento hoy los futuros al otro lado del Atlántico vienen con caídas superiores al 1% pero la semana que viene hay un elemento un catalizador al que estaremos también muy atentos el banco central europeo porque lo que diga Draghi depende de lo que sea podría animar un poco a las bolsas y por cierto Donald Trump la semana que viene viaja a Europa irá a Reino Unido y también a Francia vamos a ver la palmadita en la espalda que da May o no porque la última vez que fue a Reino Unido se llevó una buena bronca la primera ministra británica y planea reunirse con aquellos más partidarios del Brexit duro con Boris Johnson y con la primera vez vamos a ver qué sale de todo esto